abran sus pantallas Buenas tardes señor director general, indíquenos si ya puede iniciar la maestra de ceremonias Sí, adelante, con mucho gusto Buenas tardes a todas y a todos Buenas tardes 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 Ok, pues iniciamos, ¿les parece? Primero vamos a dar la bienvenida a esta inauguración del curso propedéutico que se está llevando a cabo a distancia virtual y de manera en línea del colegio de bachilleres Plantel Cuatro Tasco Damos la más cordial bienvenida primero a nuestro director general el maestro Fermín Alvarado Arroyo sea bienvenido director general También vamos a darle la bienvenida a la directora académica la maestra Leida Montalbán Tacuba también nos acompaña el día de hoy y también queremos darle la bienvenida al licenciado Régulo Anaya Rodríguez que es el coordinador de planteles por cooperación en el estado de Guerrero del plantel del colegio de bachilleres plantel del colegio de bachilleres del estado de Guerrero También queremos darle la bienvenida a la doctora Marta Mezón Parra quien es nuestra coordinadora de la región norte también la recibimos en este momento en esta inauguración también damos la bienvenida a la licenciada Lucía Peralta Juárez que es la jefa del departamento de extensión y eventos institucionales la bienvenida también con nosotros licenciada Lucy y bien por supuesto la bienvenida a nuestro director del plantel el licenciado Gabriel Ortiz Bonal a nuestro subdirector académico el licenciado Jorge Herminio Cerecero a nuestra subdirectora administrativa la contadora Esperanza Godínez así como también a nuestros compañeros docentes del plantel Cuatro Tasco a nuestros alumnos del nuevo ingreso sean bienvenidos todos a esta inauguración del curso propedéutico a distancia virtual y línea del colegio de bachilleres plantel Cuatro Tasco sean bienvenidos bueno vamos a continuar voy a ceder el micrófono al licenciado Gabriel Ortiz Bonal quien se va a encargar de darles un mensaje de bienvenida a todos los alumnos del nuevo ingreso les cedo el micrófono licenciado Gabriel Ortiz muchas gracias maestra Violeta es muy amable gracias jóvenes que hoy están frente a nosotros gracias por volver a participar de una reunión para para decirles que el colegio de bachilleres es una institución enorme en el estado de Guerrero una institución que espera corresponder a sus a sus necesidades de superación sean ustedes bienvenidos al plantel Cuatro Tasco del colegio de bachilleres en la región norte de este estado de Guerrero pero hoy es un día tan especial porque están ustedes aquí porque mis compañeros docentes también lo están por los compañeros administrativos también sin embargo tenemos la visita en la primera visita de este inicio escolar aún cuando sea virtual de nuestro estimado director general el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo a quien le reconozco el esfuerzo ilimitado prácticamente por llevar a a otras latitudes a la institución en la cual estamos laborando jóvenes no se equivocaron ya les decía la maestra Mazón en la reunión pasada no se equivocaron de institución no se equivocaron en el lugar a donde eligieron para seguir estudiando si los maestros mis compañeros son personas que día a día se han estado capacitando en virtud de esta situación tan mala que estamos viviendo la pandemia del COVID-19 es necesario que sepan que esto nos ha servido para buscar nuevas formas nuevas herramientas para atenderlos y que van a encontrar en el colegio de bachilleros maestros con suficientes argumentos tecnológicos para que ustedes salgan adelante muchas gracias jóvenes por estar aquí muchas gracias mis compañeros maestros que están atendiendo el semiescolar el curso propedeutico es necesario también que los administrativos a los cuales les tenemos que dar un reconocimiento aparte estén conscientes de que su labor ha trascendido y es necesario pues que sigamos trabajando para el mismo rumbo muchas gracias bienvenidos a todos que Dios los bendiga gracias director general adelante maestra tiene bloqueado su micrófono la maestra la maestra violeta bueno ¿me escuchó? ya ya está y maestra adelante ok gracias licenciado Gabriel Ortiz por sus palabras de bienvenida a nuestros alumnos que ingresan a nuestro colegio de bachilleros plantel 4 tasco bueno ahora vamos a cederle el micrófono a nuestra alumna de nuevo ingreso quien va a ser la encargada de darles unas palabras de bienvenida a todos nuestros alumnos que hoy están con nosotros y ella es Frida Monserrat Mata Carvajal vemos la más querida bienvenida a Frida y le cedo el micrófono a Frida gracias bueno buenas tardes compañeros padres de familia profesores y directivos agradezco la oportunidad que tengo para dirigirme a mis compañeros y quiero comenzar por felicitarlos primero por continuar sus estudios a este nivel la educación es la base del progreso en los pueblos y en segundo lugar por elegir colegio de bachilleros tengo por seguro que no nos hemos equivocado bachilleros es una institución en donde encontramos una oportunidad para crecer no solo académicamente sino también en la tarea de ofensar y fomentar los principios y valores que nuestros padres han favorecido en nosotros y qué mejor que hacerlo en una comunidad preocupada por el desarrollo integral de sus alumnos un lugar en donde podemos aprender y crecer juntos así mismo quiero agradecer a nuestros profesores y directivos el esfuerzo tan grande que están haciendo para trabajar con nosotros en estas condiciones que nos han marcado los tiempos actuales sabemos que la tarea no es nada fácil tanto ustedes como nosotros tenemos muchas carencias pero estamos seguros que con la disposición y el ánimo tan grande que hemos mostrado y con nuestras ganas de seguirnos preparando estamos seguros de que juntos alcanzaremos nuestras metas propuestas gracias profesores gracias directivos compañeros a echarle muchas ganas escogimos la mejor escuela para continuar nuestros estudios gracias muy bien gracias Frida su micrófono no va es teleta su micrófono maestra violeta algo tiene la violeta maestra violeta maestra violeta maestra violeta como que le bajó el audio de su micrófono porque no le sube el volumen maestra me escuchan licenciado Gabriel si adelante vamos a dar paso señor director a la información con respecto a el desarrollo de nuestro curso propedéptico que estamos desarrollando ya a partir del día de ayer en las aulas virtuales que se han implementado dentro de una de las estrategias me permito en estos momentos señor director con su permiso con el permiso de la maestra leida de nuestros compañeros docentes compartir la pantalla para informarles el el desarrollo del curso propedéptico que estamos llevando a cabo en el plantel cuatro tasco el plantel cuatro tasco está pegado como todas las instituciones a el semáforo de la epidemiológico de la pandemia y el cual nos marca que en el estado de guerrero nos encontramos en el semáforo amarillo de riesgo medio por lo que es necesario continuar en la educación a distancia el curso propedéptico está programado en la modalidad de en línea en el periodo del 7 al 18 de septiembre del 2020 el día 7 de septiembre llevamos a cabo nuestra evaluación diagnóstica en línea a partir del día de ayer 8 de septiembre se inició con el desarrollo ya de las habilidades tanto matemáticas como la habilidad lectora y de ciencias experimentales ya con los chicos y nuestros compañeros docentes asimismo el día 21 de septiembre se aplicará una evaluación del curso propedéptico que también será en línea esto para que compañeros alumnos y padres de familia estén enterados del desarrollo de esta actividad académica el curso propedéptico tiene como propósito fortalecer y desarrollar las competencias se está desarrollando de manera simultánea en todos los planteles de bachilleros en 13 sesiones de 90 minutos lo que equipara a unas 19 horas con 30 minutos que se van a desarrollar durante este periodo de trabajo aquí les presentamos al personal docente encargado del curso 2020 está en el grupo 101 y 102 el profesor Gustavo Gonzalo Santibáñez en la habilidad matemática la maestra Teresa Guisado Maya en la habilidad lectora y la maestra Alejandra Espinosa Sánchez en ciencias experimentales para el grupo 101 y 102 en el grupo 103 y 104 está el ingeniero Miguel Ángel Mata Bustos con la habilidad matemática el licenciado Alberto Domínguez Guadarrama con habilidad lectora el maestro y ingeniero Arturo Castro González en ciencias experimentales asimismo para el grupo 105 y 106 tenemos al ingeniero Jonathan Valentín Cambray en la habilidad matemática a la maestra Karen Rodríguez Mata en la habilidad lectora y al doctor José Antonio Torres Bustos en ciencias experimentales queremos comentarle que todos los compañeros el día de ayer y día de hoy atendieron ya a los jóvenes en este horario ejemplo que les estamos poniendo en pantalla que hicieron bloques de dos grupos para que tuvieran la atención por parte de nuestros compañeros de una manera más adecuada el día de ayer señor director general padres de familia comenzamos con diferentes formas bueno el día de ayer se inició en la plataforma Zoom se atendieron a los seis grupos en la plataforma Zoom y en grupos de WhatsApp que para ofreciéndoles una mayor y amplia gama de oportunidades para que estos chicos puedan estar desarrollando los trabajos quiero comentarle que las aulas virtuales en el día de ayer esta es una evidencia de la de la aula virtual de la habilidad matemática del grupo 103 y 104 donde tuvimos y queremos destacar la gran participación de los muchachos queremos destacar y felicitar que en varias de las clases virtuales el día de ayer tuvimos la presencia y la compañía de varios padres de familia que fortalece el trabajo de nuestros compañeros docentes es gratificante para nosotros saber que estamos llegando a los hogares de la sociedad tasqueña y que puedan ver y que puedan corroborar el tipo de atención y de nivel académico que sus chicos van a obtener con nuestros compañeros docentes en esta imagen podemos ver al maestro Gustavo innovando así como el ingeniero Arturo y algunos compañeros más que están buscando las mejores estrategias para desarrollar de una mejor forma su trabajo aquí estamos viendo al maestro dando una clase ya con un pintarrón en acción completamente y bueno la captura es precisamente en la sesión del día de ayer por Zoom que le comentaba señor director general fueron atendidos los seis grupos en esta plataforma asimismo el día de hoy continuamos aquí podemos ver ya algunas de las evidencias de trabajo del ingeniero Jonathan Abiel del grupo 105 y 106 donde ya están ellos trabajando también en la plataforma Clangroom para que se vaya combinando con todas las plataformas y podamos estar al alcance y en las posibilidades de todo de toda nuestra matrícula de nuevo ingreso y obviamente listos para que el día 21 de septiembre iniciemos el trabajo virtual con todos nuestros demás jóvenes alumnos esto sería este grande rasgo señor director el desarrollo y la forma que se está trabajando dentro de nuestra institución colegio de bachilleros plantea cuatro pasos bueno bien nuestro Jorge gracias 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 licenciado Jorge ahora si me escucho si me escucho si maestra ok gracias bueno ahora queremos compartir el micrófono con nuestro director general el maestro Fermín Alvarado Arroyo para que él nos dé nuestro mensaje de bienvenida a nuestros alumnos del colegio de bachilleros plantel cuatro le cedo el micrófono al maestro Fermín Alvarado Arroyo muchas gracias maestra Violeta Ramírez me da mucho gusto tener también la oportunidad de saludarla y al saludarla usted también a saludar a a las maestras y a los maestros del plantel cuatro de TASCO que nos están ayudando a realizar y a desenvolver muy bien la estrategia para la atención del curso propedéutico a los jóvenes de nuevo ingreso saludo también con aprecio al doctor Gabriel Ortiz Bonal director del colegio de bachilleros plantel cuatro al licenciado Herminio García Cerecero subdirector académico y a la maestra Esperanza Franza Godínez subdirectora administrativa saludo reitero a maestras a maestros a trabajadores y de manera muy especial a los jóvenes de esta nueva generación la generación veinte veinte del colegio de bachilleros plantel cuatro de TASCO uno de los planteles más importantes de la institución de los ciento quince que tiene el colegio de bachilleros en Guerrero uno de los planteles más importantes y también uno de los planteles con unas instalaciones muy bellas quizás las más hermosas de nuestros ciento quince planteles les quiero decir que no es lo mismo el haber iniciado y desde luego implementado la estrategia de educación a distancia en marzo con los alumnos de la institución que eran desde luego alumnos que conocíamos conocían los directivos los maestros y también los alumnos se conocían entre ellos no es lo mismo haberlo hecho así en marzo que estar iniciando en septiembre a distancia de manera virtual y en línea como lo están haciendo desde este lunes ustedes y lo están haciendo muy bien con jóvenes a los cuales tanto ustedes como nosotros no hemos tenido la oportunidad de saludar y de conocer personalmente y ni de conocerse personalmente entre ustedes no obstante desde luego lo estamos haciendo así de manera virtual de manera en línea en espera de que haya semáforo epidemiológico verde y en su momento las autoridades de gobierno y de salud nos autoricen a un retorno presencial que de verdad de ser desde luego un retorno gradual escalonado responsable y con un modelo híbrido de atención presencial semipresencial hasta alcanzar las plenas condiciones de seguridad tanto para ustedes jóvenes estudiantes como para toda nuestra comunidad de maestros de trabajadores y directivos me da mucho gusto poder saludarlos no personalmente decía pero pues desde aquí desde la casa de ustedes también desde las oficinas generales del colegio de bachilleres de guerrero en chilpancingo en esta casona bonita también histórica que ocupó durante una noche el generalísimo José María Morelos y Pavón en donde incluso se dice que durante esa noche y esa madrugada redactó finalmente el documento final de los sentimientos de la de la nación pero me da más gusto también poder entregarles a ustedes no solamente mi saludo y darles la bienvenida a esta importante institución educativa sino también el saludo cordial y afectuoso y la bienvenida del gobernador Héctor Astudillo Flores para ustedes y lo hago así porque deben de saber ustedes que el colegio de bachilleres es una institución educativa que depende del gobierno del estado de Guerrero y es la institución educativa de nivel medio superior más importante del gobierno del estado de Guerrero y por ello les entrego el saludo cordial y afectuoso del gobernador Héctor Astudillo al hacerlo en mi condición de director general lo hago también con la emoción y el orgullo de ser alguien como sus maestros como sus trabajadores como sus directivos que ama y quiere el colegio de bachilleres más aún ser parte de una generación como la doctora Marta Mazón Parra que también fue fundadora y muchos maestros que todavía están trabajando en el plantel 4 de TASCO lo hacemos la maestra Mazón a quien saludo también con afecto y aprecio como delegada de la región norte lo hacemos con esa doble emoción porque nos tocó ver nacer y también ver crecer a esta que para todos nosotros es una querida y apreciada institución que ahora desde luego aspira a ser junto con sus maestras y maestros que están empezando a conocer ustedes y con toda la comunidad educativa del colegio de bachilleres aspira a hacer todo a trabajar todos los días con ustedes para estar a la altura de la confianza de sus papás y también para estar a la altura de lo que ustedes esperan de una educación educativa de calidad como es el colegio de bachilleres de Guerrero y el colegio de bachilleres de TASCO y para estar a la altura también de lo que visualizaron los fundadores de esta querida institución hace 37 años el ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado y el maestro Andrés Peralta Santa María por eso desde luego quiero aprovechar esta valiosa oportunidad que me brindan de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida para tratar de compartir muy brevemente porque no les quiero quitar mucho tiempo cuál es desde luego la idea y la visión de lo que queremos hacer con ustedes en los próximos tres años y también muy breve muy rápido de qué es o más bien complementar la información que han estado ustedes recibiendo desde el lunes tanto de sus directivos como de sus maestros de lo que estamos haciendo durante estas dos semanas de curso propedéutico tanto las dos semanas del curso propedéutico como los tres años que van a estar con nosotros lo voy a resumir diciéndoles que lo que queremos lograr con ustedes es que ustedes terminen de aprender a aprender en primer lugar en segundo lugar que terminen de aprender a hacer muchas cosas y sobre todo cosas buenas cosas positivas cosas productivas que terminen también de aprender a convivir con los demás y a convivir en paz en tolerancia y con respeto y en cuarto lugar lo que queremos hacer con ustedes es que ustedes también terminen de aprender a hacer como personas durante estos tres años van ustedes a recibir a propósito de estos propósitos cuatro que les acabo de compartir que son los propósitos de la educación media superior y del colegio de bachilleres en el bachillerato ustedes van a recibir durante estos tres años y desarrollar habilidades actitudes conocimientos y competencias que los va a formar en un bachillerato general de conocimientos generales que les va a permitir y a preparar continuar estudiando cuando terminen en tres años el nivel superior en cualquier institución la licenciatura las ingenierías en cualquier institución de educación superior de guerrero de morelos y desde luego del país el plantel cuatro de tasco con los maestros respetables profesionales y serios que tiene ha egresado muchachos que continúan estudiando no solamente en las universidades de morelos de puebla de la ciudad de méxico sino hasta no solamente la unan el politécnico en el colegio militar y demás sino también hasta en el instituto tecnológico de monterrey campus morelos y en algunos otros campos de nuestro de nuestro país adicionalmente a esta formación de bachillerato general el plan de estudios del colegio de bachilleros tiene otra bondad que ustedes estarán empezando a conocer que es la de que antes de que lleguen al segundo año tendrán que elegir una capacitación para el trabajo para que además de sus asignaturas de bachillerato ustedes en el segundo y en el tercer año puedan recibir también aprendizajes desarrollar habilidades reitero conocimientos y competencias sobre una capacitación para el trabajo que les permita en su momento si ustedes así lo deciden incorporarse en algún momento al sector económico y al sector productivo pero el bachillerato del colegio de bachilleres también aspira como se los han dicho sus maestros y directivos a que ustedes reciban una formación de carácter integral no solamente una educación de calidad también una educación integral y para ello vamos a buscar distintas estrategias con sus orientadoras con los psicólogos con sus maestros de todos los días con el apoyo también del programa Constrúyete a desarrollar habilidades socioemocionales en ustedes con las cuales puedan hacerle frente a los retos y a los desafíos a los que se van a enfrentar como adolescentes hoy pero también a los retos y a los desafíos a los que se van a enfrentar más adelante en los próximos años en la vida y que empecemos sobre todo y que empiecen ustedes a entender y a comprender en dónde están en este momento parados lo voy a decir así quiénes son como estudiantes de primer año del colegio de bachilleros de Taxco cómo se llaman lo digo así como para que digamos bueno pues yo sé cómo me llamo sí cómo se llaman quiénes son dónde están parados hoy pero sobre todo ayudarles en tres años a construir un proyecto de vida para ustedes y que queremos que sea una vida como lo quieren todos los padres de familia para los hijos que sea una vida feliz no solamente una vida exitosa porque luego decimos pues ven al colegio de bachilleros para que sea joven de éxito sí de éxito pero también con tranquilidad y sobre todo con felicidad que desde luego también esas habilidades socioemocionales les sirvan a ustedes para como lo decía yo aprendan a terminar de construir relaciones respetuosas tolerantes que también aprendamos a escuchar con respeto y a relacionarnos con nuestros compañeros estudiantes con nuestros vecinos con nuestros amigos con nuestros hermanos con tolerancia con respeto sin violencia sin bullying y sobre todo en paz y que trabajemos mucho en materia también de educación responsable de la sexualidad para que también ayudemos como lo quiere la señora Mercedes Calvo y como lo quieren sus mamás y sus papás a que disminuyamos en Guerrero en las adolescentes no solamente la violencia sino también desde luego los embarazos no deseados los embarazos no planeados los embarazos prematuros en las niñas y en las adolescentes de Guerrero y desde luego de Taxco todo eso queremos en tres años lograr en ustedes y finalmente en estas dos semanas con el desarrollo de las competencias matemáticas lectora y de ciencias experimentales lo voy a resumir en dos minutos lo que estamos buscando no solamente con la evaluación de lunes de tener el diagnóstico de cómo vienen ustedes de la secundaria sino también tener elementos para que una vez conocidos los resultados de la evaluación diagnóstica los maestros sus maestros y las academias puedan construir algunas estrategias de aprendizaje para los próximos tres años que nos permita fortalecer esas insuficiencias esas debilidades y desde luego seguir desarrollando reitero la competencia matemática la competencia lectora y la competencia en ciencias experimentales la matemática para terminar de entender que los números sirven para el ejercicio y el pensamiento lógico y racional para que terminamos de entender y de aprender que queremos que ustedes tomen decisiones con el lado izquierdo del cerebro y no solamente con el lado derecho que manda las emociones y que manda claro la creatividad cosas muy importantes la imaginación y desde luego también el corazón la competencia lectora para que como lo hemos dicho ustedes construyan relaciones y convivencias de respeto y en paz y la competencia en ciencias experimentales para que terminamos terminemos de entender que somos seres humanos parte de la naturaleza y que necesitamos reconstruir y reconfigurar nuestra relación con el medio ambiente y hoy estamos amenazados por el por el por el virus por el SARS-CoV-2 el COVID-19 precisamente porque no hemos sabido tener una relación racional sustentable con la naturaleza y en búsqueda del desarrollo del éxito a propósito del éxito que decíamos pues hemos ido atropellando hemos ido deteriorando generando el cambio climático y lo que está pasando la más grande lección de las muchas lecciones de lo que estamos viviendo hoy es que la naturaleza nos está haciendo un reclamo de que necesitamos respetar el medio ambiente cuidar el medio ambiente sí aprovechar la riqueza de la naturaleza pero de manera sustentable de tal manera de que podamos dejar un mejor planeta una mejor tierra un mejor tasco un mejor guerrero a sus hijos y también desde luego a los hijos de de sus hijos eso queremos lograr en la competencia de las ciencias experimentales que ustedes también sean jóvenes sanos jóvenes responsables jóvenes serios orgullosos sus papás de ustedes y terminar de entender también que deben de ser porque para eso también van a llevar en este momento en casa educación física a partir del 21 de septiembre una hora semanal educación artística una hora semanal durante un año pero también los importantes clubes deportivos y culturales que tiene tasco el de danza regional el de danza moderna la banda de guerra que también les puede acreditar para el servicio social el club de voleibol que también son buenos en las competencias estatales de los colegios de bachilleres tanto los muchachos como las muchachas el club de básquetbol el de fútbol ahí en la cancha de los jales en fin con el deporte y con la cultura ustedes también puedan crecer finalmente como jóvenes sanos y como jóvenes responsables concluyo mi saludo y mi bienvenida aprovechando esta oportunidad para ratificar lo que ha sido la política laboral del gobernador Héctor Astudillo y de esta administración pleno reconocimiento pleno respeto a los derechos y a las prestaciones de las maestras y de los maestros de las y los trabajadores del colegio de bachilleres saludo por cierto a las delegadas y delegados sindicales del plantel 4 de tasco y les refrendo también desde luego este compromiso de parte de nuestra administración ayer tuvimos una reunión aquí con uno de los sindicatos muy larga por cierto eran como 45 puntos de la agenda nos faltó llegamos casi al 70% nos faltó el 30% la vamos a reanudar mañana si Dios quiere pero con ello lo que quiero decirles es que como nos enseñó el maestro Andrés Peral Santa María él decía yo soy el número uno de la nómina y entonces pues lo que yo pueda otorgar de beneficio a los trabajadores también me llega a mí entonces pleno respeto y ninguna afectación al esfuerzo y todo el reconocimiento al esfuerzo al importante esfuerzo al importante trabajo que realizan todos los días los maestros y los trabajadores del colegio de bachilleres de Guerrero y del colegio de bachilleres de Taxco échenle muchas ganas jóvenes de la generación nueva generación de este serio y respetable colegio de bachilleres de Taxco por cierto los felicito antes de terminar felicito a todos los que están ayudando a hacer este convertir este gran desafío en una gran oportunidad de como lo hemos dicho de sembrar la semilla de lo que puede ser una nueva escuela del nuevo futuro de la educación sin decir que va a ser virtual siempre ni en línea porque eso no puede ocurrir ¿verdad? porque es insustituible la creatividad y el contacto y el vínculo personal y humano pero sí a estar haciendo este gran esfuerzo de trasladar el espacio físico de la escuela de generación de aprendizajes en este momento y por la circunstancia en un espacio en un aula virtual en un aula en línea bueno que están utilizando el Google Classroom el Google Meet el Google perdón el Zoom la videoconferencia Zoom como en este momento algunos otros planteles la videoconferencia Telmex la videoconferencia que genera el Google Meet y obvio los grupos de WhatsApp los correos electrónicos y todas estas herramientas incluido ahora el libro de texto de la editorial MX que también es libro digital y un ecosistema educativo que obvio también va a venir a ayudar y una serie de vínculos y ligas electrónicas que hemos hecho llegar a través de sus directores para que ustedes tengan acceso también a todos estos beneficios de carácter tecnológico y de manera gratuita échenle muchas ganas los felicito porque eligieron la mejor opción de educación media superior en Guerrero y en Taxco cuídense mucho porque quiero tener la oportunidad pronto muy pronto igual que sus maestros de no solamente darles la mano sino darles un abrazo cuídense mucho échenle muchas ganas y que Dios les bendiga bienvenidos generación 2020 gracias 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 licenciado gracias maestro gracias 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 por favor gracias les vamos a dar gracias gracias en las becas por favor vamos a proceder compañera pati a informarles acerca del proceso de registro que nos urge que ustedes tengan la información para que podamos empezar ya con esta actividad tan importante para nosotros y para ustedes su director si despedimos a nuestro director general me quedo unos 5 minutos doctora claro los chicos quieren también comentar con usted algunas cosas entonces pasamos a las preguntas a la participación de los chicos y esperamos la información esperamos al director general que apertura de una vez las becas si quieren va a ser breve la información es muy precisa es muy directa para que los chicos estén ya en calidad de poder empezar a hacer el trámite ya correspondiente tenles la información porque es muy importante el registro de la plataforma de la beca atentos jóvenes muy atentos adelante jorge sí 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 ahorita está pati pati creo que este pati tiene algún problemita este iniciamos jóvenes es este muy importante ya a partir del 11 de septiembre vamos a a iniciar con el registro de ustedes hacia la beca benito juárez es muy importante jóvenes en primer punto el primer punto que les queremos comentar es que deben de estar legalmente inscritos todos 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 deben estar legalmente para que ustedes puedan estar en condiciones de ser registrados el requisito número dos es el cur el cur actualizado el nombre completo fecha y lugar de nacimiento un correo electrónico vigente y que no lo puedan cambiar o no lo tengan que cambiar jóvenes es muy importante esta información ya que tuvimos muchos problemas en este semestre que cambiamos la modalidad por esta situación de la pandemia y este registramos a los muchachos en el mes de febrero con un correo posteriormente se hizo un nuevo registro en el mes de de marzo abril y ahí muchos chavos cambiaron el correo electrónico que habían dado al inicio esto generó muchísimos conflictos en cuanto a su proceso de entrega de las becas entonces les pedimos por favor señores padres de familia jóvenes que tengan un correo destinado exclusivamente para el registro de la beca y que ya no lo cambien por favor sean muy puntuales en eso este que el que van a dar desde ahorita en un inicio lo conserven por favor que quede muy claro el segundo punto importantísimo que es el punto número 6 de los requisitos es el número de teléfono celular quienes también tuvieron muchísimos problemas en este proceso anterior que pasa viene a echarle a pagarle a la estufa por favor de que de que muchos muchachos muchos muchachos al inicio pegaron un número de teléfono se les perdió lo cambiaron y eso les generó muchos problemas y retrasos en el pago de su beca esos dos puntos el correo electrónico y el número de teléfono celular lo deben conservar el que ustedes registren desde un principio como puntos muy fundamentales y que señores padres de familia que nos están escuchando nos apoyen para que logremos tener ese ese punto a nuestro favor y no nos genere más problemas el domicilio oficial donde las características del registro se les harán llegar de manera más puntual por medio de los grupos de whatsapp ya que son varios puntos en específico donde si se les van a enviar para que ustedes puedan ya ir recabando la información y pueda estar la licenciada pati cortés vieira que es la encargada de proceso de becas de nuestra institución del plantel 4 pueda estar en las mejores condiciones de darles un buen servicio no sé si pati ya esté lista con su audio pati a ver no sé si me escuchan adelante pati si se te escucha si mire es correcto licenciado toda la información que acaba de dar este si jóvenes miren hacerles mucho hincapié en que tienen que ser muy conscientes y muy responsables de favor con sus datos que nos den ahorita lo que es teléfono celular correo electrónico son importantísimos jóvenes porque en este periodo por eso tuvimos muchas dificultades con algunos o la mayoría de que no podían recibir su pago de la beca porque habían cambiado algún dato entonces la plataforma tiene datos que se le ingresaron en febrero y los cambian para junio ya no pudieron realizar esa inscripción así es de que les pido de favor como dice licenciado Jorge que únicamente utilicen ese correo electrónico para la beca e igual el teléfono si se lo roban si lo pierden si cambian de teléfono de favor jóvenes recuperen su mismo número no sabemos cómo esté el semáforo en dos tres cuatro meses que sea ya el pago el primer pago de este primer bimestre que sería entonces si seguimos de esta forma probablemente sigamos vía virtual y utilizando las plataformas por ese motivo se les pide que no cambie ningún dato la fecha de inicio de inscripción es el día 14 de septiembre por favor jóvenes para que de aquí al 14 ustedes ya sean alumnos legalmente inscritos en el colegio de bachilleros porque ese es el principal requisito para que podamos accesar a la plataforma no sé si hay alguna duda hasta aquí bueno jóvenes entonces estoy a sus órdenes se les dará la información me imagino que por la plataforma vía facebook este y cualquier duda estamos a sus órdenes como hasta ahora lo hemos estado haciendo de verdad jóvenes sean muy responsables con la información que nos proporcionen este porque es para bien de ustedes gracias licenciado gracias licenciada pati gracias licenciado jorge pues el día de hoy hemos escuchado también esta importante información tus jóvenes pongan mucha atención a ello porque de aquí dependerá también el trámite inicial para poder ustedes recibir este apoyo de la beca benito juárez pues agradecemos este a todos los que nos acompañaron el día de hoy en esta en esta reunión virtual para darle inicio a nuestro curso propedéutico y darle la bienvenida también a nuestros nuevos alumnos a nuestro plantel cuatro ¿puedo hacer una pregunta? perdón claro empezamos con una pequeña sesión de preguntas dudas para que ustedes aclaren lo que tengan quería saber si me podía repetir lo que acabo de decir es que tuve un problema con mi internet y me sacó de la clase la llamada y no pude escuchar lo que dijeron maestra yo le respondo al joven Marvin vamos a tratar de estar nosotros personal directivo compañeros administrativos y docentes al pendiente de ustedes y de darles toda la información en las sesiones virtuales que vamos a tener con ustedes vamos a estar puntualmente resolviéndoles sus problemas y sus dudas para que tengan ustedes una mejor atención ya lo van a anotar ahí vamos a estar listos para que les podamos aclarar te pasamos toda la información para no estarla repitiendo ahorita aquí en la sesión pero con todo gusto en tus grupos de Watt y en tu sesión próxima estaremos sin duda ampliando toda la información que pudo haberse omitido el día de hoy adelante maestro yo le adelanté maestro muchas gracias maestro herminio sugiero si se puede que la imagen que proyectaste la compartas aquí en el chat y ahí el joven pueda o tomarle una foto y luego o volverla a compartir en este momento y le pueda tomar una foto y adelante ahí algunos de los requisitos que ustedes comentaron y también le sugiero al joven que y a todos que esta sesión se está transmitiendo en vivo en las páginas de facebook live por facebook live en en las cuentas del colegio de bachilleros de guerrero y en la cuenta personal de fermín alvarado arroyo y debo entender porque esa era la intención y la instrucción que también va a quedar ahí en youtube en una de las cuentas de tanto del colegio bachilleros de guerrero como en la personal de fermín alvarado arroyo de otra manera que ustedes pueden repetir la parte que no hayan escuchado o esta parte que es muy importante de los requisitos y de la explicación que dio el subdirector académico y pati que es la responsable ahí de de las becas este para que ustedes queden inscritos que es lo que queremos que todos estén inscritos en el programa beca benito juárez y puedan recibir también este importante apoyo del gobierno federal ¿alguna otra intervención de ustedes jóvenes? yo tengo una lo que pasa que no escuché bien lo de los cuadernillos Maestro Herminio que no escuchó bien la niña de los cuadernillos es probable que se refiera a los cuadernillos de propedéutica sí, sí no podía pero ya al inicio de la antes del inicio de la reunión había comentado nuestra delegada y el director que tenemos ahorita emergente y este constantemente ahí en las oficinas del ayuntamiento en casa ya hay un módulo y ahí hay personal capacitado para darles toda la atención les sugerimos que acudan ahí en un horario de ocho de la mañana a dos de la tarde que es el horario en que están trabajando nuestros compañeros ahí en ese módulo por favor Ingrid ahí te solicitamos que acudas ya ahí te van a atender ah gracias sí gracias Ingrid sí a ver jóvenes acabo de enviarles a todos ustedes al grupo al grupo la información que se está dando de la beca Benito Juárez la fotografía que pasó el maestro Herminio ya la tienen en su whatsapp por favor chéquenla disculpe ¿de cuál grupo está hablando? hay un grupo de los que no estén en grupo me no se escuchó doctor su micrófono sí Víctor Víctor Manuel ahorita nos dejas tu número en el chat ya te vamos a agregar al grupo que se formó para jóvenes de nuevo ingreso ¿vale? donde se les está ok por favor Víctor ahí nos dejas tus datos y con gusto te vamos a agregar mire jóvenes faltan algunos porque tengo una pregunta sí adelante ahorita nos da mucho gusto que todos los días hay nuevos muchachos integrados a nuestra institución y este pues obviamente los vamos a ir incluyendo poco a poco si hay alguien como este en el caso de Víctor Manuel que no está todavía dentro de nuestros grupos pues mándanos sus datos para que los incluyamos si podamos darle la atención a partir de ahorita jóvenes sale ahí está el grupo empiecen a comentar con sus compañeros no está activado el chat sí ya está activado el chat ¿vale? ¿no está activado el chat aquí de la sesión? no no me deja comentar que la anfitrión que la anfitrión ahí habilita el chat no deja ya está ya ahora sí ya muchas gracias ya está ya está ya está ya está esperando adelante entonces jóvenes por favor los que no están dentro del grupo de WhatsApp de la generación 2020 disculpe director la convocatoria se abre el 14 de septiembre de las becas Benito Juárez sí ya ya se empieza el registro más bien el registro para los jóvenes a la beca Benito Juárez gracias ¿alguna otra duda o intervención? pírate la tica sigues ahí parece que está todo aclarado ¿verdad? ya están ya están señor director están mandando su mensaje al chat y pues nos da muchísimo gusto saber que cada día se están integrando más jóvenes con nosotros vamos a tratar de darles la atención lo más pronto posible mediante estos grupos de WhatsApp antes de despedirme a propósito de la reflexión que hacen es importante de veras recordar porque se está transmitiendo en vivo todavía y por los que nos escuchen y vayan a escuchar que hay una instrucción del gobernador Héctor Astudillo de que haya puertas abiertas en el colegio de bachilleres que no haya rechazados que haya pase automático de la secundaria a bachilleres y por lo tanto vamos a seguir inscribiendo hay inscripciones abiertas hasta el 21 de septiembre que vamos a iniciar el ciclo escolar 2020 2021 a sus amigos de la secundaria que andan por ahí todavía sin decidir a dónde van a continuar estudiando pues díganles que en el plantel 4 de Taxco y bueno pues con esta instrucción hasta en los planteles donde hemos rebasado demanda hay varios traemos en este momento más de 20 planteles en el estado que han rebasado su capacidad de admisión pero estamos haciendo esfuerzos de atención en todos porque el gobernador quiere que todos los jóvenes que están en edad de estudiar el bachillerato y lo quieran hacer en el colegio de bachilleros lo puedan hacer de tal manera de que en Taxco también hay inscripciones abiertas todavía para que pues compartan con sus compañeros y amigos que no lo piensen más y que esta es la mejor decisión porque van a encontrar no solamente educación de calidad sino un muy buen ambiente un ambiente humano sobre todo con sus maestros con los trabajadores y directivos en el colegio bachilleros de Taxco creo que es todo ¿verdad? disculpe director tengo una pregunta ¿en dónde podemos inscribir bueno ajá ¿dónde podemos inscribirnos para lo de la beca? ¿tenemos que ir personalmente a la escuela o en dónde va a ser? es electrónico hija pero que te explique ahorita otra vez Pati o Jorge ok gracias adelante Pati sí miren todo va en línea ya vieron requisitos solamente vas a fin con los tips de CISER o porque aún creo específico y de ahí tomamos sus datos porque ya que los datos deben de estar muy bien resguardados porque sí jóvenes ojalá puedan inscribirse lo más pronto puedan porque tenemos un periodo de inscripción nos dan hasta el día 20 de octubre pero pues no podemos dejar el último día porque como es la plataforma las plataformas como ustedes saben se duran y eso es anil nacional entonces imagínense la cantidad de alumnos que están visitando una beca en todo el país entonces sí se les pide que nosotros podamos concluir los dos o tres días antes de del también les informo jóvenes en el momento en el que se está la plataforma ya nos vuelve a abrir así es de alumno que fuera de ese tiempo aunque nosotros quisiera inscribir no lo podemos hacer sí le pido que ustedes tengan requisitos para que en el momento que haya apertura de la plataforma podamos ingresar a la mayor parte de nuestra película informo que en los años pasados desde que se abrió esta estas cobertorias las becas de Nito Juárez la institución es una de las que capta más del noventa por ciento de la matrícula escolar este año nos más de quinientos alumnos y cientos nada más quintisiete alumnos que no se pudieron inscribir y no fue cuestiones de la intuición fue de ellos que llegan después del tiempo de inscripción fueron unas portabilidades algunos repetidos que lo tomaron la decisión ya muy tarde de estar con nosotros pero de verdad que nosotros queremos que todos los alumnos tengan esta es que lo que pasa es que se cortaba entonces breve Jorge lo que no se escuchó de pati este mire mire este señor director tiene unos problemitas la compañera de audio este no se escuchó muy bien pati pero vamos a hacer lo siguiente vamos a tratar de grabar un tutorial específicamente para lo yo creo que el registro de las vejas tal cual lo hicimos para el inicio de la evaluación diagnóstica para que podamos ir de la mano con ustedes en este proceso de inscripción vamos a con nuestros compañeros directivos administrativos los muchachos y pati para que les podamos ayudar les vamos a pedir a los compañeros docentes que nos den unos espacios en sus este horario de atención a lo mejor en unas sesiones para que podamos incluir este apoyo este también virtual de registro a la beca eso lo empezamos a trabajar para que a lo mejor el día viernes el día lunes ya estemos en condiciones de poder estar apoyando con eso también vamos a esperar obviamente que acabe de llegar toda la información por parte de la coordinación de becas para que tengamos todos los elementos en la mano y podamos darles un mejor servicio disculpe yo me intenté registrar pero me decía que estaban incorrectos mis datos algo así si ahorita ya puedo registrarme hay que esperar hay que esperar Luis hay que esperar las indicaciones que nos lleguen completas para que podamos tener todos los elementos ya necesarios ahorita les decimos que el primer paso era que estén legalmente inscritos y de ahí vamos a ir poco a poco con los requisitos y al momento del día lunes ya vamos a tener todo en la mano para decirles a ver le vamos a hacer de esta manera Luis vamos a entrar aquí y los vamos a ir guiando les deseamos ojalá y podamos tener ya para el día lunes ese tutorial que pueda permitir el acceso directamente a ustedes sin ningún problema vale muchas gracias adelante atención adelante señor director no alguna otra intervención creo que ya no verdad pues me dio mucho gusto estar con ustedes y también tener esta oportunidad de este tiempo de poder escuchar las inquietudes de los jóvenes me sirve para que también nosotros reforcemos ahí la difusión de los requisitos para el registro de la beca Benito Juárez genera todavía algunas dudas de parte de los jóvenes en complemento de lo que ustedes también como como plantel van a hacer les agradezco mucho me dio mucho gusto estar esta esta tarde con ustedes aunque sea virtualmente aunque sea en línea cuídense mucho Dios les bendiga gracias gracias muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego